¡Hola a todos! Espero que te guste los Juegos Olímpicos, lo hice realmente. Esta semana tenemos que controlar nuestras condiciones físicas, así que vamos a hacer algo un poco más relajante que los Juegos Olímpicos. Hoy, mañana, tenemos que hacer un cuchador de bola. Te mostraré algunas opciones que podrán tener. Lo hice de una botella de leche plástica, así que corté la botella y creé un cuchador de bola. También, corté una pequeña caja con una bola, para que podamos jugar un nuevo juego. Ahora, si quieres, puedes decorarlo y crear tu propio pecho, o tu propio dinosaurio, lo que quieras hacer. Estas son algunas ideas que te daré, pero puedes crear tu propio pecho. Una vez que estemos listos, te diré tu primer desafío. Tienes que tocar la bola cinco veces en un rato. Una vez que obtenemos eso, veamos si puedes llegar hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. También, puedes hacer la caja un poco más larga, para que sea más difícil. Ah, tengo un minuto. ¿Puedes hacerlo con la otra mano? ¡Sí! El segundo desafío para hoy, es poner la bola tan alto como puedas, y hacerlo en el cuchador de bola. ¿Qué? ¿Qué? Si encontras a alguien que te pide la bola. ¿Serás capaz de tocarla? Creo que así. Sí. Lo he perdido. ¡Vamos! ¡Ah! 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 H Tra Dunkle ¡Rien! ¡Yriek! Espero que des racing comparte y jugando con el cuchador. ¡Nos vemos magari!